Rivero que rompió y Muñoz que domina con el pecho y tiene que retroceder y la viene dejando para Regue, insiste Temperley. A Regue, espera bien plantado, Gimnasia no le da espacios a Temperley. El centro de Gifo, Jordana que no, por detrás Ozuna se la lleva Ozuna. ¡Gol! ¡Gol! De Temperley, Ozuna la movieron de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Allí terminó ese pase de Gifo y Ozuna por detrás de todos, pudo con la maldición, pudo quebrar la resistencia de Martín Arias. Empata Temperley, Temperley 1, Gimnasia 1. Y había que jugar por los costados, había que jugar por afuera. Mucha gente adentro, mucha referencia bien tomada por el rival. Buen centro de Gifo, Ozuna apareció, no llegó, sino que apareció y definió para sacarle esa maldición a Temperley para empatar un partido que merece inclusive estar ganándolo.